Marc Márquez volverá a ganar, pero tiene que cambiar de moto, Marco Luchinelli, tal y como dice Luchinelli. Si Márquez cambia de moto volverá a ganar, Marc Márquez, un nombre que ha sido sinónimo de victoria en el mundo de MotoGP, ahora parece ser un eco lejano del pasado. La situación actual de Repsol Honda, su equipo, dista mucho de ser prometedora. El equipo se enfrenta a una fase competitiva desafiante, ya que carece de la potencia de fuego necesaria para luchar constantemente al frente de las carreras. A medida que el equipo sobrepasa sus límites en un intento por recuperar su antigua gloria, se ve afectado por una serie de desafortunados incidentes. A pesar de estos reveses, Marco Luchinelli, un veterano de este deporte, sigue viendo un rayo de esperanza en Márquez, representado por su número número 93. Según Luchinelli, no es la habilidad o la determinación de Márquez lo que Luchinelli, en una conversación sincera con el sitio Gepone.com, compartió sus ideas sobre la difícil situación actual de Márquez, estableciendo paralelismos con su propia carrera, declaró, volverá a ganar, pero tendrá que cambiar de moto. Es como cuando me cambié de Honda a Cajiba. Explicó con más detalle el estado mental actual de Márquez y lo describió como desmoralizado pero consciente de su ventaja competitiva. Recordó a todos el triunfo de Márquez el año pasado, una victoria lograda a pesar de una lesión en el brazo, y cuestionó las dudas actuales en torno al potencial de Márquez. Luchinelli, que creía firmemente en el talento de Márquez, elogió la actitud y la resiliencia del piloto. Admiraba la naturaleza estoica de Márquez y observó que nunca se queja de sus problemas ni de ningún otro asunto. Este rasgo, según Luchinelli, diferencia a Márquez de muchos otros corredores. Reiteró su confianza en el potencial de Márquez para volver a la senda de la victoria, afirmando, Mark Márquez volverá a ganar, si cambia de moto volverá a ganar. Esta declaración subraya la importancia de contar con el equipo adecuado en este deporte y como un cambio en la maquinaria podría reavivar la carrera de Márquez. El mundo de MotoGP se basa tanto en la habilidad y la determinación de los pilotos como en el rendimiento y la fiabilidad de las motos que conducen. La situación actual de Márquez sirve como un claro recordatorio de este hecho. A pesar de su innegable talento y espíritu competitivo, su rendimiento se ve obstaculizado por su moto actual. Un cambio en la maquinaria podría proporcionarle el impulso que necesita para recuperar su posición en la cima. En conclusión, el futuro de Mark Márquez en MotoGP se encuentra en una encrucijada. Su potencial para volver a la senda de la victoria depende de una decisión crucial, la elección de su moto. Mientras la comunidad de MotoGP observa con gran expectación, la esperanza es que Márquez tome la decisión correcta y vuelva a subir al podio con sus victorias. Su viaje, repleto de pruebas y tribulaciones. Es un testimonio de la naturaleza impredecible y desafiante de este deporte y nos recuerda que en MotoGP el piloto y su moto deben trabajar en perfecta armonía para lograr el éxito. ¿Es Mark Márquez un buen piloto probador? El debate está abierto sobre si el ocho veces campeón del mundo es un buen piloto probador o donde vive sus momentos más bajos desde que forman parte de la parrilla de MotoGP. El equipo japonés, sumido en una crisis de resultados que parece no tener fin, debe dar un cambio drástico y evolucionar si no quieren seguir a la cola de equipos de la categoría reina. Mientras las marcas europeas, con Decat a la cabeza, dominan la escena. En onda la crisis deportiva e institucional comienza a ser insostenible y a ser un problema enquistado en la entidad. Dale like al vídeo y suscríbete para conocer las últimas noticias de Mark Márquez. Los problemas han llegado tan lejos que, en las últimas semanas, los rumores sobre una posible marcha de Mark Márquez del equipo comienzan a ser algo más que rumores. El ocho veces campeón del mundo que ha conquistado seis mundiales con la marca del ala dorada, hace tiempo que empezó a cansarse de esta situación. Cuando todo eran victorias y títulos, casi nadie podía sospechar que las cosas se tornaron tan oscuras por la fábrica de Hamamatsu. ¿Tiene Mark las claves del desarrollo de la moto? Ante la situación actual del equipo, las preguntas afloran en relación a Mark y Honda. Cuando ganaba mundiales era cosa del piloto o del equipo. La moto ahora no va bien por el piloto o por el equipo. Son muchas las cuestiones que se presentan en estos momentos, también a raíz del buen desempeño y estado de forma que ha demostrado Dani Pedrosa con KTM durante estos años y en el wildcard que hizo en Jerez. Algunos lo tienen claro, Mark Márquez es el mejor piloto probador que hay en el panorama. La capacidad de ir rápido con casi cualquier cosa le hace especial en este sentido. No necesita grandes avances para poner la moto donde quiere y esto puede ser algo diferencial respecto a otros pilotos a los que les cuesta más encontrar el setup adecuado. Sin embargo, otros tienen la opinión de que un piloto es un piloto y un probador es un probador. La tarea del piloto de carreras, como Márquez, es la de dar el máximo para tratar de ganar carreras, o en su defecto, de conseguir los mejores resultados. El deber de un piloto probador entonces, quedaría limitado al desarrollo de esa moto y al rumbo que sigue la evolución de las marcas. Las opiniones miran en varias direcciones, pero, ¿un buen piloto probador no es aquel que desarrolla una moto y la hace lo más fácil de conducir posible? ¿Cómo puede suceder con Decato o KTM? Marcas cuyas motos van bien en todas las condiciones y bajo la conducción de pilotos con estilos muy diferentes. Entre sí, sin duda el debate está abierto, y vosotros, ¿qué opináis? Fichar a Márquez no es nuestro camino, no nos conviene que estas son las fuertes declaraciones del CEO de KTM. A continuación te contamos los motivos. Estefan Pire, CEO de KTM, asegura que Lillardense no está en los planes de 2024 y, además, asegura la continuidad de Augusto Fernández. KTM es el equipo de moda en el mercado de MotoGP. El buen rendimiento mostrado durante 2023, por detrás de Decato, pero imponiéndose a Honda y Yamaha hace que los austríacos sean un plan apetecible para muchos. Y en este contexto, viene sonando fuerte desde hace unos meses el rumor de que la marca podría ser el destino de Marc Márquez para la temporada que viene. Estefan Pire, CEO de KTM, asegura que el objetivo del equipo es alcanzar el campeonato del mundo, pero en esa ecuación, ha rechazado la opción Marc para 2024. En una entrevista concedida a Spedby, se ha referido de la siguiente manera. No digo que esté fuera de discusión, pero eso no nos conviene. Fichar a Márquez no es nuestro camino, asegura. Prefiere apostar por lo que está en casa, los pilotos los construimos nosotros mismos, desde Moto3 hasta Moto2. Además, durante la entrevista también ha confirmado la apuesta del equipo por el rookie. Augusto Fernández se ha ganado un puesto en la categoría reina tras su buena actuación durante la primera parte de la temporada. El piloto español es el tercer mejor debutante desde 2019 con 42 puntos. Se merece una segunda temporada, por eso ya hemos extendido su contrato. Acosta también tiene una KTM en 2024. Pire no solo tiene asegurado un puesto para 2024, también ha confirmado la presencia de Acosta en MotoGP con KTM, algo que era un secreto a veces durante las últimas semanas. Pedro Acosta también tiene un contrato. Le garantizamos que estará en MotoGP con KTM en 2024, sea donde sea. Y si necesito un asiento extra, todo se arreglará, afirma convencido. Otro de los temas más recurrentes en los últimos tiempos es la intención de KTM de conseguir más monturas de cara a la temporada que viene. Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, ya ha asegurado que la organización no tiene intención de extender el número de plazas disponibles en MotoGP, por lo que la marca austriaca tendría que negociar la compra con un equipo ya existente. Pire parece convencido de que lo acabará consiguiendo. La situación económica actual no facilitará las cosas a las marcas privadas. He oído que el segundo equipo de Aprilia ya tiene dificultades financieras y que está recibiendo ayuda de Aprilia. Si sale algo, nos haremos cargo. Supongo que alguna plaza de MotoGP quedará libre y competiremos con los cinco pilotos, afirma. Entre esos cinco pilotos también estará Paul Espargaró. Siempre y cuando vuelva bien tras varios meses sin competir, tenemos que darle a Paul la oportunidad de demostrar lo bien que se ha recuperado. Después de todo, ha estado medio año de baja. Que se convierta en piloto de pruebas no es un asunto en este momento. Si su rendimiento es el esperado, correrá una temporada completa el año que viene. Tenemos un contrato con él. Resuelto el culebrón Marc Márquez, KTM anuncia su nuevo piloto para 2024. ¿Será el final del rumor? A continuación todos los detalles. Fichar a Márquez no es nuestro camino. Nosotros mismos formamos a los pilotos, desde Moto3 hasta Moto2, explica el CEO de KTM, quien asegura que Pedro Acosta pilotará una moto GP de KTM en 2024, resuelto el culebrón Marc Márquez. Mientras que el piloto de Cervera ha estado disfrutando de sus vacaciones en Mallorca junto a sus íntimos. Mucho se ha venido hablando en estas semanas sobre su futuro y una probable salida de Honda. Ni él ni nadie del equipo Repsol Honda se han encargado durante este tiempo de cerrar del todo la puerta. Por lo que eso ha sido suficiente para servir como caldo de cultivo para los rumores que lo colocaban el curso que viene a Márquez en KTM. Es cierto que el ocho veces campeón del mundo ha repetido en más de una ocasión que su prioridad era cumplir el contrato que tiene firmado con Honda hasta finales de 2024. Aunque las dificultades que atraviesa la relación en estos momentos, tras numerosas caídas y las lesiones que ha ido acumulando el 93 en las últimas carreras fruto de una moto inestable no hacían más que avivar la especulación y dar pie a muchos titulares. De ahí que muchas fueran, también, las voces autorizadas que colocaban a Márquez en KTM el próximo año. Un acuerdo que, en parte, estaba favorecido por el patrocinio que Marc Márquez disfruta por parte de Red Bull desde hace años y que para muchos sería la puerta de entrada a la fábrica austriaca, cuyo prototipo, la RC16, se ha convertido en una de las mejores motos de la parrilla. Muchos sueñan con una dupla Pedro Acosta-Marc Márquez en MotoGP la próxima temporada, pero la idea, por el momento, se quedará en eso, un mero sueño. Así, al menos, lo asegura Stefan Pire en declaraciones a Spedvik.com. El CEO de Pire Mobility AG, la empresa matriz que aglutina a todas las marcas del grupo austriaco, KTM, Husqvarne, GasGas, ha asegurado no tener interés alguno en hacerse el próximo año con los servicios en Marc Márquez. ¿La razón? La esgrimida ya hace un par de años. Un piloto de la talla de Márquez puede perjudicar a la imagen de su fábrica si las cosas no salen bien. Cuando ganas es por el piloto, y si pierdes, es por la moto, opinó Pire tiempo atrás. Una forma de ver la realidad de MotoGP que, por el momento, no ha cambiado, en la mente del líder de KTM. ¿Sabes cuántas veces nos han ofrecido a Marc Márquez en los últimos meses? Aseguró Stefan Pire durante sus declaraciones, en las que argumenta que solo se han tratado de acercamientos que finalmente han quedado en eso. Ya que hoy día no ven en el catalán al piloto idóneo para hacer triunfar su proyecto en MotoGP. Queremos ser campeones del mundo algún día, pero fichar a Márquez no es nuestro camino. Nosotros mismos formamos a los pilotos, desde Moto3 hasta Moto2, explica el CEO de KTM en referencia a figuras como la de Brad Binder, Augusto Fernández o Pedro Acosta, quienes han ido ascendiendo dentro de la órbita naranja.